Miren que rico, parece que no está teniendo la liga puesta Ahí no se raste, ahí no se ron Es preferible pescar de ir para atrás que de pinchar abiertos Exacto, mensajera ahora, para que no tenga la bola, ya sea más cómodo Baja el pie, mira ahora, mira, en el último momento fue que pusiste el pie Y mira, y lo pusiste aquí, aquí, aquí No dudes que por eso es que hagas buggy Claro, con el talón se queda toda la cadera y el hombro arriba, atrás Casi toca la hierba y después te vas, esa es la como tarea, vamos Mira la fuerza, te eres, mira la fuerza, te quedas la rara Así es